Bienvenidos chavales a este nuevo gameplay de Lego Game, la película, estoy aquí viendo que estamos con nuestra amiga, no me acuerdo como se llamaba, como te llamabas? Super cool, super cool, venga vamos super cool, vamos a demostrar lo que tu vales Vale, soy un poco lerdo, todavía no controlo muy bien Vale, hay que ir por ahí, vamos a coger antes estas moneditas Y vamos a hacer parkour, que últimamente nos gusta mucho hacer el parkour, entre Minecraft y esto, esperamos que lo tiramos Subimos esas dos moneditas, esas dos fichas azules que dan más puntos Vale ¿Te puedo pegar? No, no le vamos a pegar Mira, suelta monedas, todo suelta monedas Aquí tenemos más fichas, más fichas antes de ir por ahí Vamos a coger todas estas ¿No has olvidado? Pues ya es hora de que... te acuerdes ¿Qué trabajáis entonces aquí? Si no os acordáis de nada de lo que hacéis Venga, una vez que tenemos las fichas, ahora sí que sí Salimos fuera Hay que seguir por aquí Vale, perdona ¿Me dejas pasar? Vale, seguimos por aquí Está todo lleno de fichas, por todos lados Al suelo Que bro eres, Cromar Vamos a ver Vamos a ver Volvemos a subir Oh Soy un pro, eh, del parkour Bueno, por lo que parece está aquí Emmett Que le han detenido porque la pieza está pegada a él Y a ver cómo le liberamos Super cool, ha venido en su ayuda Y ahora es nuestro momento Si me dejan, claro Tenemos que lidiar con estos robots Claro, oh sí Oh sí, puedo hacerlo Espero Vale Vale, esto hay que construirlo Vale, esto hay que construirlo Vale, parece que es un láser Vamos a subirnos Y apuntemos Ahí Con la H Disparamos Se acabó ¿Estamos en problemas por eso? El láser puede cortar o destruir cualquier lego Vale Pues venga Esto también nos interesa Para abajo Ah Venga, venga, venga Este es el que nos den Ahí Vale A ti te puedo disparar No te va a doler, eh A ti tampoco Vale A ver ¿Cómo me bajo? Vale Venga Ahora hay que subir ahí arriba ¿Cómo consigo subir ahí arriba? Si rompo esto, sirve para algo No No Ahí por aquí Un instrucción Podemos buscar más de esto Buena idea, señor Podemos saber lo que el enemigo está planeando Sí Eso es exactamente lo que necesito Ah Hay una cinta de apoyo en aquí ¿Puedes borrarlo, por favor? ¿Puedo hacer eso? Si lo preferís Podemos esperar más robots Creo que un poco de borrilla no puede hurt Listo Ahora podemos subir Venga, venga Ahí, pégate, pégate Venga, pegaros vosotros y yo voy subiendo Que no Me des A mí, hombre Que soy una chica Subo Listo Vamos a avanzar Aquí hay algo que construir Por lo que parece Voy a ver si puedo entrar en la sala ahí, señor Listo Me hace salir volando Señor Voy a necesitar tu experiencia de descarga de nuevo ¿Puedes darme una mano para subir ahí, entonces? ¿Y cómo queje subir? A ver Esto te tienen que ayudar a subir Vale, hay que empujar Perfecto Y ahora nuestro amigo Elmed que se está pegando Pégale Pégale ahí Vale, tú has bajado Yo que te había dejado arriba para construir Para subir ahora Vale, vales Venga Arregla No sabes construir Te has vuelto lerdo Este tío Está tonto Venga Ponte tú Está construyendo una plataforma para poder subir Vamos Sube Eso ¿Puedes descargar la ropa? Sí Aunque la última vez que hice eso casi fue a caer Venga Vamos levantando Ahí, ahí, ahí Eso es Y ahora el techo se debe de caer En efecto Se habrán hecho daño Vale ¿Esto qué es? Aquí hay una No pedáis a mi amiga Ahora yo me pongo a pegar con el ordenador Pero no pedáis a mi amiga Vale Vale Esto A ver Para qué sirve ¿Qué es? Ah, es un ventilador Ah, sí Joder Ponte a hacerlo Bueno Es él el que lo tiene que hacer ¿Os importa ponernos a construir? Si no, mucho pedir Venga A ver si ella sabe Ella sabe El resto debe ser Lerdo Vale Vale Cogemos el láser porque eso es de oro Y vamos a romper Tal que Así Con la H Ey Que me emociono Vale Le damos caña MTB Uh, paraba ahí abajo Eso es Vienen más Ya no vienen Le pegamos a uno Le pegamos a otro Eso no sé Para qué sirve Vale Esto lo rompemos Que creo que nos sirve Para poco también Una silla ¿Podemos romper la silla? Podemos romper la silla Vale Y ahora Te puedo pegar Toma Toma Ya está Vale Y ahora Vale, aquí Esto no es tuyo Esto no es de la chica Venga Esto es lo que me gusta De un juego Construir 3, 2, 1 La ficha Esa Siguiente Esa Bien Uh, uh Esa Venga, otro nivel Ahí 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 Lista ¿No? Qué prosos somos, chavales Dicho esto ¿Estás segura de que lo construí, señor? Sí, lo construí Bueno, vamos a cruzar De todas formas El exito está ahí Vale Mantenemos pulsador Acá Para que Nuestros amigos suban Venga Para que ser cortés Si puedo subir yo primero Listo Creo que ya no he subido Vamos a ver Cómo podemos hacer Para seguir Vale Aquí hay algo Para poder subir ¿Esto lo podemos romper? Sí Vale Esto algo tiene que ver Construye Vale Y si salto Si quiero saltar bien Claro Y agarro Y a ver ahora Uy va Venga Super cool Venga Super cool Vamos Uf Uf Esa está cerca Venga Vamos 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 Sube 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 Que tiene un marco Alrededor En la ventana Esa está también Bastante cerca Aunque no tanto Como la otra Seguimos Y bajamos Uy Vale Esto lo limpio Cojo todas las monedas Por aquí no puedo Solo tiene que romper M Casi Madre mía Vale Muy bien ¿Puedes lidiar con ese robot, señor? Uf Yo esto lo veo Bastante crudo, eh Uf ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, que le tengo que pegar Vale Vale, vale, vale Venga Venga Ahora ¿Con cuál se saltaba? Con este Uf Qué estrés Vale, aquí hay más No puedo pegar Que no me va a doler, hombre Mira, yo te pego Tú te haces el muerto ¿Ves? Ya como tú veas Yo me da un chico Venga Ya está el otro pesadito No puedo saltar Oh Uh, espera Tengo que fixar la caja de junción Aquí hay más Que no se ha pesado con el La Bazoca Arreglamos esto Venga, Em Que tú eres un gran constructor Bueno, constructor Arregla máquinas Arregla máquinas Arregla máquinas Madre mía Venga, entra en las palabras Los palabras Que me invento Listo Cuidado abajo, señor Vale Eso ya lo puede arreglar ¿Puedo fixarlo? Claro Venga Un poquito más Listo Pues ahora, venga Si ya me salta En condiciones Esa forma de andar Rompé Taladra, taladra, taladra Mueve Vale A ver Cómo se hace esto Aquí Aquí Algo me falta Tres de tres Vale ¿Y ahora? Necesito esto Esto y esto No sé qué es lo que me ha hecho En mi cabeza Y uno de ellos Por favor Tengo esto Todos Todos Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Uy! ¡Robots! Nuestros amigos Ahí en plena lucha A ver, a ver Muérete Mira, mira Los corazones Vale Ven Ven, si no te va a pasar nada Mira, un cortocircuito Simplemente No te iba a doler Pero, uh, ¿no deberían tener dos ruedas? No está terminado, señor Oh Señor, ¿puedes dar un poco más de ruedas para mí? Bueno, es un poco rompiendo las reglas Pero, ok Otro ahí Vale Vale Primero Necesitamos a Emil La ladra Ahí, ahí Más Vale, esto es para subir Pero esto se encarga ella Sube tú A la mana Que sí Que taladramos una pared para ti Taladramos todo lo que tú quieras Vamos a coger todas las moneditas Las fichitas Perdón Qué manera tengo que decir monedas, eh Son fichas Vale Mira, ahí puede taladrar más A la M La pared Que no se diga Eso es Vivan las fichas Venga Déjame coger primero la moneda Y ahora te pones tú con lo que quieras Con flequillo morado Vale Y ahora con la H Perfecto, perfecto Perfecto Claro que mola Déjame coger fichitas Y vámonos Y ahora consiste en Salta Sigue, 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 sigue disparándolo Hostia, y ahora pretendes que yo salte Bueno No sé yo Quinto ni pida Bueno Espera, espera Yo te disparo Otro coche menos Uy, va Me he caído No pasa nada, chavales Me he emocionado antes de saltar Vale ¿Cuándo? ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! Esto no es posible ser un convertible Vale Y ahora saltamos Venga Vale 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 Sir, I need you to shoot the valve on the back of this truck You want me to shoot lasers into a fuel tanker that you're holding onto? That's right, sir I'm not taking the blame for whatever happens next Guau ¡Waaa! Hey, esper Anda Guau It's all It's all I want to shoot ¡Espare, espare, espare, espare! ¡Bum, bum, 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 bum! Me emociono yo solo, chavales, como podéis comprobar. Allí, antes de que llegue... ¡Pero te quieres volver! ¡Esta cosa está empezando a caer! ¿Debería que aún estés teniendo el lado de ella, entonces? ¿Me dejas continuar o ya me espero? ¡Uh! ¡Espera, espera, espera! ¡Que disparo, que disparo! Ahora, ahora, ahora seguimos contigo. Vale, ¿y este a quién disparo? Ah, no, no tengo que disparar a nadie ya. ¡Venga! Ah, me he caído. Venga, siguiente intento. Ah, me he vuelto a caer. Ah, vale, pues ya aparezco ahí. No te voy a decir yo que no. ¡Otra vez! Nos hemos vuelto un poco lerdos de repente, eh. Ah, casi. Vale. Eso es. Eso es. Dispara. Yo pensaba que iba a disparar. Eso es genial. ¿Estoy? ¿Estoy? ¡Uf! Explota, explota, explota uno. Flotan dos. Ahí va. Tres. Cuatro. Y este no estaría mal. No. Aquí. Venga. 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 Ah, vale. Que solo lo puede destruir ella, que listo soy. Vale. Y yo disparando en él con el otro. Otro más. Tres. Uno. Vamos a por otros tres que nos quedan. Dos. Tres. Tres. Estoy a punto de explotar. Eso es lo que ha ocurrido. Tres. Y cuatro. Vale. Te cargas tú. Ahí. A ver si se rompe ya de una santa vez. Se ha roto. Gracias. Puedo decir algo en la parte de ese truco. Señor, escuta la puerta de atrás por mí. ¿Vale? Bueno, ese nunca pasado realmente, ¿cierto? Un самое másaje más. Oh. Nervamente. Qué es lo que lees conocido? Uy va, me he caído Fallo Uy va, otra vez Estamos, que lo tiramos Otra vez Venga Otra vez Venga, que lo vamos a conseguir Ya ha saltado hasta el robot a por mi Al camión Vale, a ver si A ver si Ah Vale Vale Y ahora Otra vez Venga, ahora no uno o dos Ahora hay Un montón Vale, vale, vale Que estoy en ello, que estoy en ello No me presiones Aquí hay otro Listo Voy a reventar En breve Vale Otro ahí No, no, ahí no Venga Venga, el último que nos queda He salido volando por los aires A ver Uno Dos Tres A ver que va a hacer ahora Toma ya Y esquivando Venga Bueno chavales Pues aquí termina Este segundo gameplay De Lego la película Darle a like si os ha gustado A mi la verdad que me lo he pasado muy bien Ha sido muy ameno Emeth Cubo de basura Había un personaje Y super cool Capucha Pues lo dicho Yo me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Darle a like si os ha gustado Suscribiros si queréis el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!